Decirle a los ginecólogos generales qué hacemos nosotros cuando nos mandan una paciente con una emergencia, por así decirlo, que quieren que nosotros le revisemos la sonografía o que le hagamos la sonografía para orientarlos y hacer el trabajo en equipo. Entonces, realmente, en el primer trimestre, ¿cuáles son las principales emergencias o por qué la paciente va a hacerse una sonografía o nos piden a nosotros una sonografía? Pues entonces, los dos principales síntomas son dolor pélvico y sangrado transvaginal. Fíjense que en esta diapositiva vemos cómo la importancia de incluir la sonografía en esa aproximación, en ese diagnóstico, en esa ayuda, en saber qué tiene la paciente que va con un sangrado o con un dolor abdominal. Y si incluimos la sonografía en el arsenal del diagnóstico de esta paciente, pues tendremos que el 80% de esas pacientes tendrán un embarazo y serán diagnosticadas en ese momento del estudio. El 77% del embarazo continuará de manera normal, el 16% pudiera presentar un aborto espontáneo y el 6% un embarazo ectópico. En relación al embarazo ectópico, el 46% de las pacientes, cuando son manejadas con un equipo de sonografía especializadas, pues pudiéramos hacer el diagnóstico en esa primera consulta. Hay protocolos para la aproximación en el primer trimestre que deberíamos incluir y que todos los ginecostéticos deberían saber que la sonografía es fundamental en esa aproximación en el diagnóstico. Al principio, pues, les presentaré rápidamente el aspecto sonográfico normal de una gestación sin ningún tipo de complicación para que después veamos en imágenes cómo pudiéramos nosotros o qué vemos nosotros en una sonografía cuando hay ciertos problemas. Lo primero que aparece son la zona ecogénica, un engrosamiento decidual, las arterias espirales. Luego aparece el doble signo de la burbuja con anatómicamente la desidia calcular y la desidia parietal. Después aparece el signo del saco intradecidual o el saco gestacional. Tenemos aquí importante conocer que hay umbrales en la gonadotropina coriónicumana donde la mayoría de los autores plantean entre 1800 y 2500, pero vamos a ver que hasta 3500 pudiera ser ese umbral de discriminación de la gonadotropina coriónicumana. Después tenemos la vesícula vitelina, 5 o 5.6 semanas. Debemos también conocer que después de la vesícula vitelina, pues, inmediatamente es el primer elemento embrionario que aparece y después aparece el embrión con el famoso signo del anillo de compromiso porque en el punto, en la parte adyacente a la vesícula vitelina aparece ese primer foquito embrionario y luego, claro, se va a ir avanzando, aparece la actividad cardíaca. Siempre debemos ver actividad cardíaca cuando el embrión tiene un diámetro mayor a 7 milímetros y esto es importante porque para nosotros decir que un embarazo es fallido o no, hay criterios que se los voy a mostrar rápidamente y vemos cómo eso es uno de ellos. En resumen, ahí está la cronología de aparición de un embarazo normal, 5 semanas saco estacional, 5.6 vesícula vitelina, 6 semanas el embrión, 6.5 el embriocardio y a las 7 semanas el amnio rodea el embrión y por tanto, ahí aparece inicialmente en el video cómo podemos ir haciendo la aproximación. Yo repito, esta conferencia es, el doctor Tebenín me pidió que al sonografista que manda a la paciente le explicáramos qué queremos hacer nosotros y qué hacemos nosotros para la aproximación a la ayuda en el diagnóstico. Hay una entidad que también es muy importante que tengamos calma en esos diagnósticos apresurados porque a veces mandan a la paciente con algún tipo de clínica, una prueba de embarazo positiva y tenemos lo que se llama el embarazo de ubicación incierta. Tenemos que tener cuidado desde el 94, el doctor Van Hart, que está en la foto, pues ha participado con nosotros en conferencias en el Colegio Americano y es el que ha descrito casi la mayoría de las curvas de nivel de discriminación de la gonadotropina coriónica humana y fíjense que hasta 3.500 pudiera llegar ese nivel de discriminación y todas las pacientes son diferentes. Entonces, hay que individualizar cada caso y no hacer diagnósticos de manera presidulada, sino darle un espacio a la paciente para que ésta muestre si el embarazo va a funcionar o va a seguir normal o no. El embarazo ectópico es una de las entidades que para nosotros es muy importante hacer el diagnóstico y también para los obstetras que nos mandan la paciente porque es una emergencia y de estar presente, pues debiéramos nosotros como auxiliares en el diagnóstico, pues poder decirle a los obstetras si hay o no un embarazo ectópico. Fíjense que, volvemos de nuevo, la sonografía es fundamental. La sensibilidad y especificidad cambia por completo si solamente nos quedamos con el examen físico, apenas un 18.5. Cuando usamos los protocolos clínicos, 49. Pero si además usamos la gonadotropina coriónica humana y está por encima del nivel discriminatorio, aumenta un 81%. Y luego, con el uso combinado de protocolos clínicos y beta-HCG, pudiera llegar hasta un 100% con una especificidad de un 99.9%. Hay algunos criterios sonográficos específicos para un embarazo ectópico. No todos los embarazos ectópicos son fáciles de diagnosticar, pero cuando vemos definitivamente una masa anexial y fuera del útero un embrión con latido, no, pues es 100% seguro que esa paciente pues tiene un embarazo ectópico. No así, con otros criterios. Estos son casos que hemos tenido la oportunidad de participar. Fíjense que este caso tiene un embarazo ectópico anexial, donde se muestra claramente el signo del anillo de fuego, una reconstrucción en tercera dimensión, donde vemos el embrión en el anillo, y claro está la presencia de un útero con un endometrio sin embarazo, porque sabemos que, aunque pudiera aparecer un embarazo también intraútero, los famosos embarazos ectópicos que no son frecuentes, pero siempre hay que buscar el útero para descartar que no hay un embarazo intraútero también. El mismo caso, un embarazo ectópico y el útero vacío, aquí un poco más cerca, y otro caso donde vemos casualmente un útero bicorne con ambas cavidades vacías y un embarazo ectópico también bien grande, bien definido, con un embrión perfecto, pero fuera de la cavidad uterina. Criterios específicos de embarazo ectópico. Hay otros hallazgos que son hallazgos sugestivos de embarazo ectópico, donde ahí está la importancia de que el que está haciendo la sonografía sea un obstetra, porque hay que combinar la sonografía, la imagen, con la parte clínica. Y fíjense cómo la masa anexial compleja, pues representa el 89% de los embarazos ectópicos, y son masas que no nos dicen nada, son masas... Hay que, para muchas sonografías generales, pues se puede confundir incluso un cuerpo lúteo normal con un embarazo ectópico, y eso es algo que hacemos mucho hincapié, o sea, hay que buscar el cuerpo lúteo y diferenciarlo de esa otra masa que tiene las mismas características en cuanto a flujo, y no confundirla con un embarazo ectópico. El otro signo es la masa anexial extraobárica, que también se le llama el signo de la dona, se ve de esa manera, y es otra de las características que pudiéramos ver nosotros para criterios sugestivos de embarazo ectópico. Y fíjense que pongo no diagnóstico, porque si no vemos un embrión, si no vemos actividad cardíaca fuera del útero, pues no deberíamos poner en un 100% que es un embarazo ectópico, hay que combinarlo siempre. Bien, de nuevo, un embarazo ectópico, el útero sin embarazo. Hay otros criterios que también nos hablan de que no solamente hay un embarazo ectópico, sino también hay hallazgos sugestivos de una rotura tubárica. Y hablo de rotura tubárica porque sabemos que el embarazo tubárico es el más frecuente dentro de la localización del embarazo ectópico. Y bueno, lo que vemos simplemente es líquido en fondo de saco, y más cuando ese líquido tiene el aspecto hemático, pues entonces son criterios para decirle al obstetra, mira, hay un posible embarazo ectópico y está roto. Entonces, ahí está. De nuevo, embarazo ectópico, el cuerpo lúteo que debemos verlo, también el útero con su endometrio sin ningún saco gestacional. Todo va cambiando. La República Dominicana tiene uno de los índices más altos de cesárea y, por supuesto, esta entidad no es rara. El embarazo ectópico en la cicatriz, pues, cada vez más tiene mayor frecuencia por el índice de cesárea y entonces aquí vemos un embarazo ectópico en la cicatriz. Ya han salido clasificaciones de los embarazos ectópicos de las cicatrices, dependiendo de la localización, con relación a la línea media. Y nosotros, pues, debiéramos poderle decir a los tetras, clasificar ese tipo de embarazo y así los tetras establece el pronóstico y lo puede tratar. Es un embarazo ectópico. No se debe dejar evolucionar en teoría, porque lo que va a pasar después no es nada huevo. El no confundir el seduzaco gestacional que puede aparecer en un embarazo ectópico tiene criterios sonográficos diferentes. La otra entidad que a nosotros nos piden mucho hacer el diagnóstico sería la pérdida precoz del embarazo. Como le decía al principio, hay criterios específicos para eso de manera sonográfica. El colegio americano tiene guías, muchísimas sociedades de sonografía tienen guías y todas coinciden en una serie de puntos que se basan en los hitos que al principio mencioné de cómo sería un embarazo normal, en qué momento van apareciendo las estructuras. Uno de los más característicos, pues, es cuando hay un embrión y tiene más de 7 milímetros y no tiene latido cardíaco, pues, deberíamos considerarlo como una pérdida gestacional precoz. El diámetro medio del saco gestacional, mayor de 25 y no hay embrión. Hay otros que, por su parte, no son tan específicos, sino que son sospechosos de un embarazo que no va a ir evolucionando bien. Y a estas pacientes, pues, nosotros deberíamos orientar a los tetras que le den su tiempo, que no se apresuren, que le den el tiempo de evolución para ver si la paciente va a evolucionar a un embarazo normal o si estamos ante la presencia de una pérdida precoz del embarazo y el promedio de estos son de 7 a 10 días de espera. Algunas imágenes donde podemos ver embrióncitos sin actividad cardíaca, sacos estacionales vacíos, amnios vacíos con su vesícula vitelina, embrión con vesícula vitelina, amnios y sin latido. Son todas formas de presentación de una pérdida precoz del embarazo. Hay otros, por su parte, que aunque el embrión tenga latido, pues, constituyen criterios de mal pronóstico de embarazo que también nosotros pudiéramos orientar. Sabemos que en medicina 2 más 2 no son 4, pero definitivamente la aparición de algunos de estos criterios, pues, pudiera decirnos que ese embarazo no va a ir evolucionando de manera significativa. Y tenemos entonces la frecuencia cardíaca de ese embrióncito. Si es baja o extremadamente baja, pues, no es un signo de buen pronóstico. La presencia de hematomas, reales hematomas, sacos estacionales pequeños en relación al embrión. Lo vamos a poner en imágenes para que vayan viendo. Frecuencia cardíaca baja, bradicardias importantes, hematomas subcoriónicos importantes. Quiero decir en este punto que muchos de los diagnósticos que nos vemos expuestos a segundas opiniones son la presencia de hematomas. Y muchos de los hematomas se suelen confundir con lagunas vasculares y no son hematomas reales. Y esto constituye un problema porque la paciente entra en reposo, entra en progesterona de manera innecesaria, sin ningún tipo de criterio sonográfico. Entonces, no es correcto. Un hematoma real debe diferenciarse siempre de lagunas vasculares que son propias del inicio de los embarazos. Lo otro es hemorragias subcoriónicas moderadas. La diferencia del saco estacional muy pequeño en relación al embrión. Son criterios de mal pronóstico. Y las muertes embrionarias, pues, con sus diferentes formas. En el caso de los embarazos gemelares, los gemelos evanescentes. Entonces, vemos cómo se puede colapsar el anio, las características de la vesícula vitelina, se calcifican, se colapsan, se ponen pequeñas. Bien. Otra de las entidades que nosotros deberíamos diferenciar cuando hay una paciente consangrado o algún tipo de clínica, al principio del embarazo, son las enfermedades de trofoblasto. Y, para nadie, pues, es un secreto que la más frecuente es la mola dentro de las grandes enfermedades de trofoblasto. Y se ven así. Se ven, si es completa, con el signo famoso del panal de abeja, debemos buscar siempre ovarios para ver los quistes tecaluteínicos que suelen acompañar a los embarazos molares. Y así hacer el diagnóstico diferencial con otras patologías y recordando que las molas parciales pueden tener embrión. Claro, son embriones genéticamente anormales, pero tienen un embrión y también hay que diferenciar esas patologías. Otra de las emergencias, por así decirlo, que pudiéramos encontrar son la presencia de un DIU concominante con un embarazo. Siempre nos preguntan qué hacer hacia ese momento y las principales guías establecen que debe retirarse el DIU. Hay muchas opiniones encontradas con esto. Hay veces que hay colegas que dicen que lo dejan. Hay otros que recomiendan extraerlo, pero definitivamente si el DIU no está en ese momento en contacto con el saco gestacional, lo más recomendable sería extraerlo tempranamente porque si esperamos después pudiéramos tener otras complicaciones en ese sentido. Y en esta imagen, fíjense cómo afortunadamente en este caso el DIU estaba casi cervical. Entonces, en esta paciente fue fácil la extracción del DIU y el embarazo continúa de manera satisfactoria. También se describen patologías asociadas a la gestación que son comunes, sobre todo los miomas y el embarazo. Es una de las patologías que mandan a interconsulta ya que pueden dar dolor y confundir incluso con contracciones uterinas. Esto preocupa mucho a la paciente, preocupa mucho a los tetras. Y nosotros lo que deberíamos hacer es diferenciar dónde están los miomas, están en relación con el embarazo o no, hay degeneración de los miomas. Y ahí, pues, hacer en conjunto con los tetras, pues, un protocolo de manejo para cada paciente. Incluso nosotros pudiéramos ayudar a elegir la vía del desembarazo. Hay miomas que, pues, su localización, pues, dificultan un parto vaginal, malas posiciones fetales. Tenemos casos donde la placenta se inserta encima del mioma y traen como consecuencia restricciones de crecimiento intrauterino por un flujo anormal entre la placenta y el útero, como es lógico. Podemos hacer esos paneos y ver de manera visual dónde está el mioma, dónde está el embarazo, cuál es su localización. Y la sonografía ya con la tecnología ha avanzado muchísimo para poder hacer ese tipo de imágenes y de estructurar, por así decirlo, en dónde está el mioma en relación al embarazo. Otra de las patologías que nos llega mucho son dolores al principio y, bueno, puede estar influenciado por la presencia de masas anexiales, en este caso, quistes simples de ovario y embarazo o cuerpos lúteo hemorrágicos y embarazo. En esos casos, pues, no hay que desesperarse, simplemente darle un manejo conservador, esperar y, eventualmente, esas masas o esas estructuras funcionales van a desaparecer en el tiempo sin ningún problema en relación al embarazo. En el segundo trimestre ya la temática es diferente. En el segundo trimestre, pues, nos enfocamos principalmente en cuatro situaciones grandes. Número uno, si hay un riesgo de parto pretérmino con la presencia por parte de la paciente de contracción. Número dos, pruebas de bienestar fetal ante cualquier problema que dé la paciente de donde nos las envían. Puede ser porque le escucharon una taquicardia, puede ser porque simplemente tenga una patología asociada al embarazo. La presencia de roturas de membrana, como nosotros pudiéramos ayudar, no hacer el diagnóstico por sonografía, pero ayudar a cómo está ese embarazo con esa entidad de rotura de membrana. Y, bueno, las hemorragias de cualquier tipo, sea sangrado, sea manchado, siempre es una preocupación para la paciente y el obstetra y es un motivo de referimiento importante. En el caso de parto pretérmino, lo discutíamos ahorita y hablábamos de qué elegir, pero definitivamente, por lo menos a nivel internacional, las principales guías son, hablan de la cervicometría. Y fíjense que, ante una duda, ese cuello que estamos viendo ahí es un cuello totalmente normal, un sueco glandular, la cabeza bien apoyada, una longitud bien adecuada. Y fíjense este otro caso, donde simplemente quitamos la presión, por eso la cervicometría tiene una curva de aprendizaje, que no es tan larga, pero la tiene. Quitamos la presión y fíjense cómo el cuello se abre, crea un funeling y ya eso es otro caso, otro tipo de paciente que debiéramos manejar según las guías, independientemente del caso, y darles información a los tetras. Mira, ese paciente ya no tiene un cervic normal, tiene un cervic corto, pues entonces ahí pudiéramos discutir qué manejo se le daría. Ese funeling tiene una mnemotecnia que nosotros queremos exponerle para que no hace sonografía, que la conozca, trossum, y es dependiendo de la longitud del funeling que tan profundo va haciendo y cómo se va modificando en el tiempo ese funeling en relación al cervix. También tenemos, podemos darle la información a los tetras del barro, del sludge, hay trabajos que hablan sobre eso, ya esos son temas aparte, estaríamos enfocados en partos pretéminos, pero de manera sonográfica, así es que podemos verlo. En la otra imagen tenemos, nosotros pudiéramos, en una paciente que tiene un cerclaje, pues también darle la información a los tetras, mira, el cerclaje está bien puesto, el cerclaje está mal puesto, solamente cogiste el labio anterior, o sea, el cerclaje no está haciendo nada, todo ese tipo de retroalimentación y maneja un equipo, pues yo creo que es importante para nosotros que los tetras entiendan qué hacemos cuando nos llegan a este tipo de pacientes y cómo lo vemos por sonografía. En la parte del bienestar fetal, pues definitivamente en el segundo o tercer trimestre, pues nosotros evaluamos los cuatro vasos principales, la arteria umbilical, cerebral media, ductus venoso y arterias uterinas. Mediante esta evaluación, pues podemos saber si el feto está bien o está comprometido. Y aquí pudiera ser motivo de referimiento a diferentes situaciones, hipertensión en el embarazo, diabetes en el embarazo, un feto que en una consulta le escuchan una taquicardia transitoria, la envían para que le hagamos un perfil y nosotros eso es lo que hacemos. Hacer perfil, hacemos el cálculo, presentiles, todo esto es protocolizado, no hay nada inventado, nosotros tenemos una, usualmente una metodología para hacerlo, para que la información que le demos a la paciente y a los tetras, pues sea la más etera posible. En cuanto a la rotura de membrana, pues como dije, no hacemos diagnósticos de rotura de membrana por sonografía, pero obviamente está el índice de líquido agniótico, el bocío vertical máximo, de manera subjetiva, también un sonografista experimentado puede decirle si hay o no poco o mucho líquido y también podemos entonces mediante el Doppler saber si esa rotura de membrana, ese feto, a pesar de estar en esa condición, pues está hemodinámicamente estable y pudiera continuar el embarazo si aplican los protocolos y estamos claros ante un embarazo pretérmino. De lo contrario, pues un embarazo a término, pues obviamente no tiene sentido continuar el embarazo en una rotura de membranas. En caso de las hemorragias, siempre hacemos sonografía transvaginal, ya que a pesar de que en la clínica una paciente con una hemorragia está proscrito el tracto vaginal hasta que no descartemos una placenta previa, pero es que realmente la sonografía es que va a descartar la placenta previa. Y la sonografía transvaginal en estos casos pudiera darnos como este caso es un pólipo que está incluso fuera del canal vaginal, fíjense los vasos que salen desde adentro hacia afuera, incluso pulsatilidad de una de las arterias, pues pudiera darle la información a esos tetra. Mira, ahí hay un pólipo, maneja la expectante, ese sangrado es por el pólipo, no es un sangrado importante, no es placentario, no es fetal, entonces tranquilo todo el mundo. La otra entidad, pues definitivamente la localización de la placenta es otra de las cosas que los tetras necesitan saber para el manejo de la paciente. ¿Dónde está la placenta? ¿Cuál es su relación con el cervix? Y si hay o no ya un sangrado de algún tipo o acumulación. En este caso, fíjense que esto que está aquí es un sangrado o ya un hematoma viejo que tenía esa paciente. Esa paciente sangró, creo que durante todo el embarazo. Y esa era la entidad, una placenta previa que estaba hacia el lateral, hizo un sangrado importante, subcoriónico, se contuvo ahí y se mantuvo sangrando durante todo el embarazo. Y fíjense aquí, cuantificamos el hematoma, la paciente llegó a término sin ningún tipo de problema porque ya sabíamos lo que había. La otra entidad es el acretismo placentario. Son temas para hablar todo un día, pero simplemente para que se vea qué nosotros hacemos, cómo hacemos la aproximación. Hay criterios para decir que una placenta está acreta o no. No sé a los profesores que están presentes qué han tenido, pero hemos visto un aumento de la frecuencia de casos donde la placenta no tiene signos de acretismo per se, pero el cervix está infiltrado totalmente y sustituido, ese tejido cervical, por vasos importantes y se comporta como un acretismo placentario porque cuando sale la placenta hay un sangrado importante en el transquirúrgico y al final termina siendo un manejo como un acretismo placentario. Y eso es fundamental. Miren ese cervix. Ese es el cervix de la paciente. Y está como si fuera un plexo vascular totalmente. Entonces, eso es seguimiento, planificación. En eso nosotros podemos hacer equipo con los obstetras y ayudarlos a que esa paciente salga bien y no sea una sorpresa. Porque eso es lo peor de estas entidades. Cuando constituyen una sorpresa, pues los resultados no van a ser los mejores. Lo otro es el abrupto placental, el desprendimiento prematuro de placenta. No es una entidad fácil para sonografía. Una entidad que al principio de manera aguda se puede confundir sonográficamente al principio. Esos sangrados agudos son hipoecogénicos, isocogénicos y se parecen mucho a la placenta. Por tanto, a veces no es fácil hacerle identificación y decirle, ahí hay un desprendimiento placentario. Ya en el tiempo sí va cambiando de manera sonográfica la sangre y pudiera ser más fácil hacer la identificación de un desprendimiento placentario. Entonces, algunos casos de desprendimiento placentario, aquí vemos cómo se va evolucionando. La sangre tiene diferentes formas sonográficas en el tiempo y eso también lo podemos identificar. Saber si es un sangrado agudo, si es un sangrado subagudo, o si es un sangrado crónico. Y lo otro es hallazgos de desprendimiento placentario. Este es el famoso signo de la gelatina. Y porque se ve así, cuando le hacemos presión al traductor, pues vemos ese movimiento de la placenta, que es uno de los signos de desprendimiento placentario acompañado de otros que, la verdad, pueden estar presentes en algunas de las pacientes. Pues bien, eso ha sido todo un recorrido breve, por lo que podemos nosotros hacer la aproximación en una emergencia por referimiento a sonografía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!